Nos vamos con otro día sacándole formas o figuras o bocetos a nuestros dibujos, ¿ok? Esta vez también nos vamos con frutas, ya van a decir otra vez frutas, pero es que recuerden que son muchas, nos faltaron muchas frutas, chicos. Entonces, nos vamos aquí con un arándano, ya saben, los arándanos son pequeñitos. Entonces vamos a hacer un cuadradito, ¿por qué? Porque son circulares, son chiquititos, igual. Vale, ustedes los pueden hacer más grandes, chicos, o sea, nada más que como en la parte de abajo voy a hacer otra dinámica, los estoy haciendo así pequeñitos. Pero, aquí ya saben, comenzamos con una base cuadrada y ya después nos vamos con una base cuadrada o rectangular, dependiendo, no sé si le vayan a poner su piquito que lleva el arándano o no sé, ¿vale? Y aquí ya saben, nuestro circulito de nuestro arándano y le vamos a hacer su coronita. Recuerden que esta tiene como una coronita, chicos, ahorita no lo vamos a detallar como tal, eso lo vamos a hacer para la siguiente, ¿vale? Ahora nos vamos con otra fruta, ya saben, nos vamos con una cereza. Nos vamos con una cereza, salgo un poquito, pues también, esta voy a hacer dos cerecitas, para que sea diferente a los dibujos, ¿vale? Ya saben, son dos cuadraditos como base y, perdón mi gallo, y empezamos, ya saben, como a circular, son dos circulitos, uno más grande arriba y el más chico abajo, porque la cereza en sí no es redondita, es como ovaladita o algo así, está, es diferente. Y al igual van uniendo, este, las líneas alrededor de los círculos y listo, así le pueden ir a dar forma, igual los palitos, igual, este, los pueden poner para la dirección que ustedes quieran. De eso no va a haber problema, ¿vale? Y nos vamos con otra fruta. Nos vamos a ir con un coco, no habíamos puesto el coco, así que lo vamos a ir haciendo, porque necesitamos variedad de frutas para poder ayudarles a sacar bocetos de todas estas cosas, ya saben, un coco es redondo. Pueden poner su base, este, cuadrada, o dejarlo así y solamente hacer el, el círculo en su, el círculo, ¿vale? Ustedes lo pueden hacer ya como ustedes quieran, creo que ya van agarrando experiencia con los de, los videos anteriores, así que también ya es opcional. Vale, ya saben, el coco tiene ahí sus circulitos y tiene esta velludito el coco, así que es muy importante que se los, que se, que se los ponga para diferenciar y decir, Ay, no, eso no es coco, pues sí, para que parezca coco, ¿vale? Nos vamos con una frambuesa que también, yo siento que como que ya estoy agarrando familias, ¿no? Como que la arándano, la cereza, la frambuesa. Pero aquí ustedes pueden ir poniendo las frutas que quieran, las frutas que vayan ocupando, la verdad. Entonces ya saben, la frambuesa la voy a hacer un poco cuadradicta, es un rectángulo chaparrito, pegándole al cuadrado. ¿Vale? Como ven, la frambuesa tiene una textura como si fueran puras bolitas, como la uva. Algo así, pero tiene las bolitas más pegadas. Así que vamos a hacerle las bolitas más pegadas. Y al igual se le pone su tallito con sus hojitas, porque también tiene tallito y hojitas, es como la fresa. Es como la fresa, el tallito y las hojitas las pueden omitir, o no sé cómo ustedes vayan a usarlo. Pero ahora sí, ya saben, es como la uva. Tenemos que hacer puros circulitos, 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 no importa que vayan muy pegaditos, o un poquitito más pegaditos. Pero tienen que ir similares, casi del mismo tamaño, chicos. Recuerden, para que haya una armonía en nuestro dibujo. Así que como ven, miren aquí, ya casi terminamos nuestra frambuesa. La pueden nada más remarcar todo alrededor, para marcarla un poquito más. Pero ya también, como les digo, es opcional. Hay muchas que dicen, no, así nada más la voy a dejar, pues así. Así está bien. Y como cabe aquí otra fruta, bueno, vamos a ir con un higo. Yo sé que últimamente pongo así como frutas que por fuera aparecen, pero para la próxima dinámica no se van a aparecer nada por dentro. Así que recuerden, si quieren ver más videos, en la parte de... En otro video les voy a enseñar cómo hacer frutas partidas, o cortadas a la mitad, o con conjuntos, o sea, con muchas frutas. Para que también tengan un poquito más de idea de cómo se puede hacer con otras frutas, ¿vale? Al igual, el higo es redondito, como con un piquito. Así que yo le puse la base cuadrada, y de ahí, nada más saqué el piquito como si fuera una cebolla. Así que ahorita ya tenemos, arándanos, cereza, coco, frambuesa e higo. Nos vamos a ir con otro, que es el kiwi. Y este es rectangular, porque el kiwi es ovaladito. El kiwi es así ovaladito, entonces yo le puse un rectángulo de base. Y por la parte, y por todo este, dentro de nuestra base, hice un óvalo, como un tipo óvalo, pero no está tan cerrado. Al igual, ya saben, el kiwi está como muy, muy, muy velludito, como tiene, tiene... Es muy macho el kiwi, la verdad, tiene muchos pelitos. Así que se los ponemos para identificar que sí es un kiwi. Ahora nos vamos con otra fruta, que es el mango. Porque nos había faltado el mango, chicos, no lo habíamos puesto. Y aquí, por ejemplo, yo puse una base, un rectángulo, y puse igual, como si fuera una pera. Puse en la parte de abajo un círculo grande, en la parte de arriba un círculo mediano. Y se hace del lado izquierdo una onda gorda, y de la parte derecha una onda flaca. Como que la onda flaca es esa que le quitamos la lonjita, así como que se la quitamos. Y del lado izquierdo, como que se la vamos poniendo. Y al igual, ya saben que el mango también tiene su tallito, y se lo van poniendo. Nos vamos a ir con otra fruta, que es el maracuyá. No sé si ustedes lo conozcan de ese nombre, o lo pueden conocer de otros nombres, ¿eh, chicos? Pero el maracuyá también nos faltó. Ya saben, le ponemos una base rectangular. Y ahorita voy a pensar cómo la voy a hacer, porque también está complicada. No es cierto. Este, puse una base rectangular, y en la parte de, en medio de nuestro rectángulo, puse un círculo grande. Y le puse su piquito en la parte de arriba, y le empecé a dar forma, chicos. Ustedes lo pueden ya hacer hasta manual, sin figuras geométricas. Pero también es también dependiendo de la persona. Si vas comenzando, pues órale, nos ponemos con figuras geométricas. Pero si no, este, ya lo puedes ir haciendo así, ¿eh? Así este, a la brava, sin figuras geométricas. Y así va quedando nuestro maracuyá. Ahora nos vamos con otra fruta, que es el membrillo. Pero también igual, no sé si en su localidad, en su ciudad de origen, lo conozco con ese nombre. Pero aquí en internet me parece que se llama membrillo. Igual le puse una base rectangular, porque está gordita y un poquito más grande, ¿vale? Entonces yo aquí lo voy a poner un círculo grande en la parte de abajo, y un chipotito en la parte de arriba. Y eso es para unirlos, ¿eh? Recuerden que yo los utilizo, todas las figuras geométricas, para unir nuestras figuras. Aquí igual, ya saben, el membrillo tiene como piquitos en la parte de arriba, y tiene su base de montañitas en la parte de abajo. ¿Ok? Y nos vamos a ir con la última fruta. Que aún no sé cuál es, chicos. Déjenme pensar cuál fruta nos va faltando, porque no quiero repetir alguna. Entonces aquí nos vamos con una uva. ¿Por qué? Porque nos había faltado la uva, ya habíamos hecho un montón. Pero la uva no nos puede faltar, porque es un conjunto de uvas, muchas uvas. Entonces voy a hacer aquí la ramita de uvas. Esta no va a ser solamente una uva, ¿vale? No va a ser la uvita. Aquí la vamos a poner igual. Una base rectangular, porque está gordita la uva. Es como si fuera una frambuesa, pero más grande. Así que aquí, ya saben, hice una base así como rectangular. Igual. Esta técnica está un poquito padre, ¿vale? Está diferente. Igual, se le va poniendo uvas así unas encima de otras. O muy juntas. Como por ejemplo, ahí ya van juntas, ya van juntas. Ahí también, ahí también. Y así sucesivamente hasta terminar nuestra ramita de uvas. Y es una técnica también que se puede utilizar con otras... Con otro tipo de frutas o con otros dibujos, ¿vale? Igual. Cuando terminemos nuestra ramita de frutas, se va borrando... Vas tú agarrando como uvas principales. Como este va a ser mi uva principal y es la que se va a ver. Y todo lo que tenga dentro de este circulito lo vas borrando. Así se empieza a ver, a distinguir un poquito más la forma de la uva. Como cuáles uvas van adelante y cuáles uvas van en la parte de atrás. Miren. Aquí les voy a mostrar. Miren. Aquí yo agarré este en mi borrador con piquitos. Y aquí, miren. Esta va a ser nuestra uva principal. Esta también va a ser nuestra uva principal. Y así voy borrándole todo lo que tiene adentro de nuestra uva principal. No sé si lo van notando. Como que ahí se nota cuáles uvas van adelante y cuáles uvas van en la parte de atrás. Miren. No sé si los notan. Miren. Aquí también. Uva principal. Y vamos con uva principal. Y así. Así son uvas que van en la parte de adelante y uvas que van en la parte de atrás. Así que es importante saber. Listo. Ahí ya más o menos ya agarró cuerpo nuestra uva. Al igual si quieren irlo remarcando más lo pueden hacer. Pero si no lo pueden dejar así y así empezar a ponerle color o algo así. Al igual la uva también tiene su ramita. Sus tallitos. Entonces. Es importante ponérselo para distinguir que es una uva y que no va a ser una frambuesa o algo así. Ok. Entonces chicos. Este ha sido el video de cómo sacarle formas a nuestras frutas. Así que espero que les haya gustado muchísimo. ¿Vale? Y aquí les dejo. Ya tenemos kiwi, mango, maracuyá, membrillo, uva. Y tenemos muchísimas más. Tenemos muchísimas más frutas. También muchas verduras. Y a continuación después les voy a enseñar a hacer formas en cosas. ¿Vale? Bye.